Hace 3 semanas creé un canal totalmente desde cero Y fue un canal totalmente secreto Porque nunca lo promocioné en ninguna de mis redes No usé mi cara y tampoco usé mi voz O sea, totalmente secreto Y como conseguí miles de visitas, te voy a contar todo lo que hice Te lo voy a mostrar Los que me siguen hace tiempo ya saben que yo trabajo con canales de YouTube Ayudando a crecer canales de YouTube Y así he conseguido placas de 100.000 Pero siempre trabajé para otros Y creo que el mejor ejemplo es mi canal Que llevo 5 años y todavía no llegué a los 50.000 suscriptores Así que suscríbete Pero eso va a cambiar el día de hoy Porque decidí hacer esta serie donde voy a estar probando cosas Y tratando de volverme viral Y después compartirlo abiertamente con ustedes Entonces comencemos con el primer paso Que era básicamente decidir la idea del canal Ahora mismo voy a crear un correo específico Donde seguramente sigan montando estos experimentos Y voy a crear el canal junto a ustedes Para que vean que totalmente desde cero Y que no hay ninguna conexión alguna Con mis cuentas Ni ninguna otra cuenta Para que el experimento sea lo más real posible Mira esa cara, es la cara de alguien que no durmió 3 días Para hacer todo este contenido Así que mínimamente deberías de suscribirte Mínimo Tenía una lista de ideas virales O que yo considero que pueden ser virales Y en base a eso pensé un canal Dentro de todas esas listas de ideas Elegí una Que para mí tiene muchas chances De conseguir miles y miles de visitas El fútbol El fútbol es pasión de multitudes Se viene el mundial de fútbol Va a ser tendencia cada vez más Así que por qué no probar fútbol Que puede mal ir sal Así que dije Bueno Hagamos un canal de shorts Sobre fútbol Porque los shorts Son mucho más fáciles de hacer Que un video de 10-15 minutos Bajé esto a nivel concepto de marca Como fútbol por siempre Porque no iba a ser el fútbol actual Sino un fútbol de antes O sea De hace 10 años atrás Mínimo Mi plan no es caer En las noticias de fútbol Sino en caer Algo que nosotros vivimos antes Un público más adulto Millennial Y esa onda Donde vamos a meterle el dedo En la nostalgia Y vamos a traerle jugadas De Maradona De mundiales De Ronaldinho Esa es la idea del canal viral Y qué mejor manera De poner nostalgia Que usando lo-fi de fondo Así que va a ser fútbol Con lo-fi Fútbol por siempre Todo eso le va a dar Un toque Lofi Increíble Así fue como improvisé Un banner Improvisé una imagen De portada del canal Y listo para publicar O sea En realidad Primero tuve que editar los videos Hacer toda una investigación Buscar resumenes De los mundiales Etcétera 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 Que esa es la parte más aburrida Que ustedes no quieren ver Y así como evitamos la parte aburrida También vamos a hablar De la parte divertida ¿Dónde quedó? Ahí está la pizarra Para eso también Improvisé un Bingo ¿Qué es un bingo? Bueno, básicamente esto Cosas que me gustaría que pasen Por ejemplo logros O sea Conseguir mil visitas Diez mil visitas Diez mil visitas Y así con seguidores Y así también con palabras Que me gustaría que comenten O sea Todo esto entra dentro del binguito Para hacer más divertido este reto Pero Para incluso hacerlo mucho más divertido Lo que hice fue Publicar lo mismo En TikTok Sí Ahora sí finalmente A publicar Bueno Comento mientras suben los shorts Tengo 12 shorts En este momento tengo 9 Que son de finales de Copa del Mundo Tengo 3 Que son de Maradona Y necesito hacer 3 más Que van a ser de Ronaldinho La idea es publicar El primer día Publicar 3 El otro día también Publicar 3 Y después ir viendo Cómo manejo el ritmo Pero la idea es tener Mucho contenido En muy poco tiempo Entonces en 2 días Tendría 6 shorts Para ver Un plan bastante simple Cuestión Llegó el primer día Publicé el primer short Y me puse a esperar A que las visitas cayeran Y se vuelvan virales Que es lo que siempre te dicen ¿No? Hacete un canal de short Que toda esta La movida La onda Y vas a ser viral Cuestión ¿Qué pasó? El primer día Publicé 3 shorts Porque la idea es que Las personas que vieron uno Tengan más cosas para ver Y se terminen Suscribiendo al canal Esa es la idea De volverse viral Cuestión En ninguno de los 3 Jalo nada Absolutamente nada El día 2 Lo mismo Cero visitas Día 3 Lo mismo Cero visitas Esto es totalmente increíble Yo cuando guioné esto Cuando guioné esta idea Dije bueno Al día 3 al menos Voy a tener Mil visitas Cinco mil visitas Porque todo el mundo dice A 6 shorts Que son todos virales Bueno Cero visitas Cero Cuestión Cuando llegamos al día 3 Ya habían publicado Siete shorts Tres el primer día Dos el segundo Y dos más el tercero Y nada de visitas Cero visitas Una locura Recién al cuarto día Publique otro short Ya uno solito Que tampoco jaló visitas Y recién al día 5 Tuve un short con visitas ¿Cuántas visitas? 92 visitas Una viralidad increíble Hagan shorts Lo más gracioso Es que el día 6 Cero visitas Hay un detalle Que me olvidé de decir Y es que el reto Era hacerme viral En 7 días O sea publicando Durante una semana Ni más ni menos Por eso es que publiqué Solamente 7 días Básicamente me quedaba Un día para publicar El último short Y no había llegado Ni siquiera a las 100 visitas Con todo lo que hice O sea un montón de trabajo Totalmente al pedo Cuestión El último short Cuando lo publiqué Generó 57 visitas Al menos Habíamos superado Las 100 visitas Pero pasó algo muy curioso Y es que El último short Empezó a pegar Y empezó a pegar Algunas visitas Al día siguiente Tuvo 86 Después 45 111 134 Y así Después bajó Y después volvió Como que a subir Al día de hoy Dejé de publicar Pero el canal Sigue teniendo visitas Estamos hablando De 124 visitas En las últimas 48 horas Pero ok ¿Por qué digo Que me volví viral? No sé si se acuerdan Pero también hicimos El reto en TikTok TikTok es otra historia Totalmente diferente El día 1 Tuvimos casi 700 visitas No son mucho No es la gran viralidad Pero son 700 más Que shorts Claramente El día 2 Se sumaron Otras 900 visitas El día 3 No sé Porque no sacamos captura Muy mal ahí Voy a anotar Para las próximas Pero el día 4 Ya habíamos sumado 2000 visitas Extras A todas las anteriores También comenzamos a recibir Comentarios del público Que queríamos llegar Así que todo iba bien Por el lado de TikTok Pero bueno Pasemos al binguito A la conclusión Veamos los números En bizarra Bueno con respecto a los shorts Claramente lo único Que logramos es Superar las 1000 visitas Es lo único Solo tenemos 5 suscriptores Al día de hoy Y solamente Hemos recibido 2 comentarios Y ninguno de los 2 Dice ni crack Ni nada parecido Así que la historia De los shorts Es bastante corta Pasemos a TikTok Que acá si está la emoción Veamos cuántos puntos Almacenó TikTok Claramente tuvimos Más de 1000 visitas Así que un punto Más de 10.000 visitas Llegamos a acumular 31.600 visitas Al día de hoy Y probablemente Siga subiendo 1000 seguidores 10.000 Todo eso No Solamente tuvimos 151 seguidores Así que ninguno De estos puntos Suma como tal Pero pasemos A la parte de comentarios Había ciertos comentarios Que para mí Significan que Le llegamos al público Que queríamos llegar Crack Genio y magia Y por ejemplo En este TikTok En sí Solamente en este TikTok Creo que ya cumplimos Los 3 campos Gracias por tu magia Sos de otro planeta Genio y leyenda Crack En principio parece que Entre TikTok y Geek Short La diferencia es muy clara Y que al parecer TikTok es mucho más fácil Pero esto es solamente Una prueba Quiero hacer más pruebas Me gustaría que me dejes En los comentarios ¿Qué otras pruebas Querías que haga? Y pensando que se pueden Conseguir 30.000 visitas En una semana Me parece que esto Tiene mucho potencial De crecimiento O sea Si yo pudiera Seguir publicando Cosas en TikTok Realmente creo que Se podría conseguir Números muy muy interesantes Sobre todo Puntualizando en Ciertos videos específicos Que a la gente Le gusta más Creo que se puede crear Una cuenta totalmente Viral Y totalmente grande En cuestión de 30 días Un mes Déjame tus comentarios Te leo Y nos vemos ahí Soy Waco Suscribite Y hay más videos Para seguir viendo Siempre